No sé qué moro, eh, 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 eh No sé qué moro, eh, 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 eh El que busca la hidrata es el nombre de mujer El que busca la hidrata es el nombre de mujer Por Dios el mío, por Dios el mío Que no te la ve que está volando Periche, meto el tomate, tomate, queso En detalle del mundo, esta tuna es la pasión de mí Una música que se tocara solo para mí Volare, cantare El blue, mi pinto, el blue Periche, meto el azul Volare, cantare El blue, mi pinto, el blue Periche, meto el azul